Paradores y el gran chef Mario Sandoval han unido fuerzas para elaborar un menú muy característico... ...compuesto por platos representativos de la geografía española. Diez chefs trabajaron con Sandoval, entre ellos el del parador de Cuenca. Estuvimos allí con él trabajando en su restaurante y después de trabajar en su restaurante una semana... ...y ver las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias y la nueva maquinaria... ...que es lo último que hay en el mercado, en cocina, pues cogimos platos tradicionales de los paradores... ...de todas las comunidades autónomas y hemos ido haciendo menú por temporada y lo vamos actualizando. Esta actualización se produce según la estación del año, de la que dependen los productos de temporada. Cada plato tradicional ha sido actualizado. Antes se guisaba con muchas grasas, con muchos aceites, con muchos sabores... ...y ahora pues se intenta que los productos sean más limpios, que realce el producto principal, el alimento principal... ...y en eso va la nueva cocina. Pero, ¿qué se va a encontrar alguien que quiera degustar este menú? Empezamos con un pulpo de la sanabresa, con una crema de coliflor... ...típico de la zona de Castilla y León, de Pula de Sanabria... ...luego le sigue con un siguiente aperitivo, una crema de sopa de ajo riero... ...con unos cardos, todo es típico de la zona de La Rioja... ...luego el tercer plato o aperitivo es una alcachofa con romesco... ...de Benicarlo, de la zona de Valencia. Huevos poché desde Madrid, un arroz con bogamante valenciano... ...un rabo de toro andaluz, más un postre de higos de temporada... ...completan esta propuesta que ofrece paradores para todo aquel... ...que quiera una muestra de la gastronomía de todo nuestro país. ¡Gracias! 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 ...